Tijuana, Baja California. Un hombre fue baleado hasta la muerte cuando se encontraba en un taller mecánico, en la colonia Salvatierra. Foto, Z Tijuana. Según informó Z Tijuana, el crimen tuvo lugar alrededor de las 2 y 30 horas, cuando al menos dos sujetos con armas largas ingresaron al negocio ubicado sobre Avenida Padre Salvatierra y dispararon en contra de un hombre. Vecinos de la zona dieron aviso a las autoridades, por lo que elementos de la Policía Municipal y paramédicos de Cruz Roja arribaron momentos después, sin embargo, la víctima ya había fallecido. Elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado se trasladaron al lugar para iniciar con las investigaciones correspondientes. Trascendió que en la escena del crimen fueron encontrados casquillos percutidos calibre 2,23 y un cargador para fusil R-15, no se reportan personas detenidas relacionadas con el crimen. Esta nota incluye información de Z Tijuana en esta nota, Tijuana Salvatierra Homicidio Taller Mecánico A Balazos AR-15. Tijuana Salvatierra Homicidio Taller Mecánico A Balazos AR-15.